bienvenidos sean todos a este su canal ingeniero RAT que veremos en esta oportunidad vamos a ver cómo cambiamos nuestra voz con efecto si eso es lo que vamos a hacer vamos a cambiar nuestra voz con efecto para el uso que usted quiera darle encontré una aplicación que entiendo que es digna de compartir con ustedes y quiero enseñarle el uso completo porque es muy interesante según el análisis que le hice muy interesante lo más importante que la vamos a poder encontrar en la google play y ustedes pueden descargarla de manera normal te invito a que si no te has suscrito a mi canal te suscribas que active la campanita de notificaciones para que no te pierdas contenido como este lo cual subo cada semana y regálame un fuerte like para que youtube siga recomendando estos vídeos a más personas y recuerda que si tienes algún comentario o alguna inquietud me la puedes dejar en la caja de comentarios que está debajo de este vídeo así que sin más que decir quédate hasta el final para que disfrutes de lo que tenemos hoy comencemos bien así como te estaba comentando vamos a aprender a cambiar nuestra voz con efecto a través de algunas técnicas que vamos a encontrar en este aplicativo así que sin más que decir ya yo tengo aquí mi teléfono conectado vamos a proceder para que vean de qué se trata vamos a venir a la google play vamos a escribir cambiar y es esta que está aquí vamos a elegir esta la segunda y es esta que está aquí vamos a elegir esta la segunda como pueden observar yo la tengo ya instalada ya está instalada entonces ustedes van a instalarla es un proceso normal común y corriente es una aplicación que no tiene nada extraordinario en ese aspecto de instalación así que no vamos a ver cómo se instala hagan ustedes es un proceso muy sencillo y cualquier inquietud saben que me pueden escribir en la descripción del vídeo y con gusto pues le estaré respondiendo vamos a abrir la aplicación para que vean lo maravilloso que es ese es su pantalla ese es su panel dice que toquemos el botoncito acá para nosotros comenzar entonces yo voy a decir algo buenos días rafael cómo te sientes en este día ella tiene anuncios vamos a esperar ese anuncio ahí está también le voy a mostrar que ella tiene un método de pago usted puede eliminar esos anuncios para tenerla limpia eso que yo dije ahí ya se ha grabado entonces si yo quiero reproducir eso que dije entonces vamos a darle aquí a la parte izquierda tiene el estilo de cómo se escucharía y de este lado tiene el menú entonces reproducir la primera oiga eso la voz es sea la voz normal es en la primera parte increíble esto increíble increíble esto increíble entonces la vez muy interesante está y quise compartirla con ustedes porque sé que ustedes son muy curioso y sé que le sacarían mucho provecho a esto buenos días rafael cómo te sientes en este día perfecto vamos a elegir otro ustedes la van a seguir probando en las casas con todas estas funciones maravillosas vamos a elegir esta teléfono buenos días rafael ok bien después que tenemos el audio ya está ahí usted puede darle aquí donde están los puntitos le damos ahí y aquí hay varias opciones si yo quiero puedo compartir puedo exportarla a la galería del teléfono y así poder usarla luego puedo guardar esta grabación crear una imagen estos dos puntos son interesantes porque fíjese establecer como tono del teléfono importante porque aquí usted puede haga lo que yo voy a hacer por ejemplo yo voy a grabar un audio pero no aquí sino personal para cuando me llamen yo hablar y poner el mensaje que yo quiera por ejemplo usted puede poner en mi caso yo voy a poner Rafael te están llamando Rafael te están llamando para cuando el teléfono suena pues sea eso lo que diga y establecer como tono de notificaciones también usted puede crear una notificación personalizada de notificación de emergencia o Rafael te llegó una notificación algo que sea audible que tú puedas comprender entender y entender y no tan solo un pipi pipi no tú puede aquí poner una voz entonces este es el menú si tú la guardas voy a darle a guardar le vamos a dar el título este normal y la grabación fue guardada entonces ¿dónde se guarda? en la parte izquierda aquí usted le da un clic grabaciones guardadas mirenla ahí y ahí está guardada entonces el dinero no debe permanecer inactivo este es un pequeño anuncio vamos a eliminar ahora yo voy a proceder voy a proceder fíjense que bueno vamos a buscar esta porque veo que se grabó voy a proceder vimos ahí como podemos hablarle tocando aquí este punto y ella empieza a grabar ahora bien si yo quiero poner un texto y ese texto yo quiero que ella me lo interprete entonces yo vengo aquí este puntico y pongo crear voz de texto aquí y en esta parte yo le voy a poner el texto hola Adela como te sientes hoy y le voy a dar a aceptar entonces ella lo que va a hacer es ese texto que yo puse ahí me lo va a interpretar vamos a darle a reproducir para que escuchen como suena hola Adela como te sientes hoy hola Adela como te sientes hoy hola Adela como te sientes hoy perfecto y ya ustedes podrán seguir utilizando probando estos adicionales perfecto ya podrán probar esos adicionales que están ahí entonces vamos a ver los guardados ya tenemos uno guardado si yo procedo a guardar este también vamos a guardar la grabación y le doy el mismo título vemos que ya se ha guardado donde están lo busco aquí guardado entonces ya ahí tenemos dos guardados perfecto si quiero dejarlo ahí ahí lo voy a dejar entonces que otra cosa quería mostrarles bueno acuérdense que ella se sostiene de los anuncios pero si usted quiere quitarle esos anuncios usted viene aquí en la parte izquierda dice eliminar anuncios y aquí nos va a salir un mensaje en la google play ya para nosotros hacer el pago fíjense que cuesta 2.86 dólares o sea no veo que eso sea una gran cantidad para una aplicación como esta ya yo tengo planeado comprarla entonces como no la voy a comprar ahora le doy para atrás para que vean que esos anuncios podemos eliminarlo y tener esa aplicación de manera completa entonces que otra cosa aquí de este lado contacto bueno hasta ahí está bien de este lado quería mostrarle algo más importar sonido crear algo de texto opciones en estas dos opciones vamos a dejar eso tal cual está ahí porque ahí estándar está funcionando perfectamente y ya este menú se lo explique y si yo grabo por ejemplo hola 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 como estas rafael hola si yo grabo esta ven como se grabó esta nota de nuevo pero si yo no la guardo y yo quiero borrarla de este panel venimos aquí arriba y le damos a borrar grabación actual y automáticamente ya se borra lo que hay en el panel esto era lo que quería compartir con ustedes esta aplicación es muy práctica realmente y yo la he decidido dejar y es muy probable que dentro de poco ya le estaría comprando el quitarle los anuncios porque es muy profesional y de verdad vale la pena así que si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas que activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas este tipo de contenido lo cual subo cada semana y regálame un fuerte like para que youtube siga recomendando estos vídeos a más personas y recuerda que si tienes alguna inquietud con este vídeo me lo dejas en la caja de comentarios aquí en la parte de abajo y con gusto pues te estaré respondiendo así que creo que es todo lo que quería compartir con ustedes en esta oportunidad ya saben estamos aquí a la orden gracias por estar siempre ahí pendiente y que tengan un feliz resto del día hasta el próximo vídeo